¡Suscríbete al canal! ...que caen en algunos puntos de España y provocan problemas en las carreteras. Ahora mismo, según la DGT, lo peor está en la 1 en Alcomendas y en Las Tablas, en la 3 en Rivas. En Española es mucho antes de lo de Colón, porque a todos nos han contado que en el primer viaje Cristóbal Colón paró en las Canarias, en La Gomera. Ya en cada ayuntamiento, en cada ciudad y en cada comunidad autónoma donde hay una lista más votada, deberíamos de reflexionar si eso puede ser un manual de conducta para la formación de gobiernos. ...porque por tu amor estoy muriendo yo... ...yay, que deja de ir... ...curvy y...pings up wherever else. ...finally, there is a stadium, and it looks absolutely beautiful, Howard. ...y tú estás mal, y tú estás mal. ...y tú estás mal, y tú estás mal. ...y tú estás mal, y tú estás mal... ...y tú estás mal, y tú estás mal. ...y tú estás mal, y tú estás mal, y tú estás mal. ...y tú estás mal, y tú estás mal. Y aquí grabaron este tema, este Line of Fire, para el álbum que publicaron hace 10 años, cuando todavía en el grupo... Muy buenas, buenas tardes, ya ves, ocurren cosas, ocurre de todo, pasa de todo y además os va a coincidir con muchas cosas, esto suele pasar en el deporte, que se fundan acontecimientos y no sabes a la humanidad, pues ahora ha sido un día interesante para que votéis bien, porque no me gusta como habéis votado, aunque sea pleno mes de julio, aunque estéis en la playa y te toque tu mes electoral y tengas que volver, por ejemplo, una de las cosas que pueden ocurrir, en fin. Los por metro cuadrado de Igueruela y los 36 litros de Elche de la Sierra y Caudete. Son ni treinta y seis litros. Dicen que al avanzar y echar la vista atrás, es cuando realmente apreciamos el camino que hemos recorrido. Hace 40 años se constituyeron las gozas de Castillo. En el futuro, con el orgullo de ser de esta tierra, Castilla-La Mancha avanza, junta de comunidades de Castilla-La Mancha. Te llamo la primavera pa' que la enseñes. ¡Viva la primavera! ¡Invitadísimo para allá a conocer nuestro querido y bendito Paraguay! ¡Ahí está! ¡Falúa a todos, la gente que está en sintonía de la radio! ¡Y tú, solo tú! Un rico espectro de matices infinitos que, al acercarse el otoño, vuelven a velarse en la oscuridad. Cuando los mayores y más impolutos parajes salvajes de Europa, la tumba y los grandes bosques de Comunidad... El presidente, el próximo líder, pierde la confianza de Luis Montenegro, con quien no habló antes de anunciar el regreso al Parlamento. Leña, o en casa, absteniéndose? Desde luego, es una estrategia.